Que te olvidaste de mí Que has escapado el amor Por el portal del hastío Que te dice el corazón Que hallarás en otros brazos Lo que no hallaste en los míos Que es la rutina tal vez Y necesitas vivir Para aprender a querer Y no comprendes bien Que no basta con la piel Para llenar el vacío Dar la vuelta que tenía Hoy te doy la libertad Regulará lo que quieras Al ese día tú verás Qué difícil es salir Quinta de su vida entera Y mientras tanto, mi amor Yo guardaré mi tristeza Tú eres mi amor Que no tiene otro lugar Que tu corazón y el mío Es la rutina tal vez Y necesitas vivir Para aprender a querer Y no comprendes bien Que no basta con la piel Que tu corazón y el mío Oh, 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 oh Hey, ladies and gentlemen The teacher of teachers The one and only